Te pusiste muy bonita Pa' bailar esta cumbiamba Con el ritmo de tambores Y el sonar de las maracas Veniendo tu cuerpo esbelto Con un sabor delicioso Te miro y ya me parece Que me estoy volviendo loco Por eso es que yo te digo No te alejes de la pista Para así tenerte cerca Y no perderte de vista Te pusiste muy bonita Pa' bailar esta cumbiamba Con el ritmo de tambores Y el sonar de las maracas Veniendo tu cuerpo esbelto Con un sabor delicioso Te miro y ya me parece Que me estoy volviendo loco Por eso es que yo te digo No te alejes de la pista Para así tenerte cerca Y no perderte de vista Baila cumbia Que esta sabrosona Baila cumbia Que esta sabrosona Pero que buena Baila cumbia Que esta sabrosona Baila cumbia Que esta sabrosona Es para ti Baila cumbia ¡Gracias!